Soy un hombre muy honrado que me gusta lo mejor Las mujeres no me faltan, ni el dinero, ni el amor Y ando en mi caballo, por la sierra yo me voy Las estrellas y la luna, ellas me dicen dónde voy Ay, 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 mi amor Ay, mi morena de mi corazón Ay, 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 ay El mariachi me acompaña cuando canto mi canción Me gusta tomar mis copas, aguardiente es lo mejor También el tequila blanco con su sal de la sabor Ay, 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 amor Ay, mi morena de mi corazón Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el son El mariachi me acompaña cuando canto mi canción Me gusta tomar mis copas, aguardiente es lo mejor También el tequila blanco con su sal de la sabor Ay, 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 mi amor Ay, mi morena de mi corazón Ay, 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 amor Ay, 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 ay